La solicitud realizada por Carlos Moreno, secretario de Infraestructura Vial del Distrito de Buenaventura, de realizar detalles de realce al muro de contención del Colegio San Rafael, generó un retraso de dos semanas, según lo dado a conocer por Hernando Díaz, ingeniero residente de la obra en mención, quien dio a conocer que luego de esas dos semanas de no recibir esas instrucciones, se decidió continuar con los trabajos. Sí, efectivamente él nos manifestó verbalmente que él iba a hacer la solicitud de un realce del muro, pues esto me ocasionó un retraso prácticamente de dos semanas, porque esperando pues que él me definiera eso, pero pues afortunadamente decidimos nosotros continuar con lo que estaba presupuestado y arrancamos a fundir el muro ya desde el lunes, a la fecha lo tenemos en un 60% ya el muro construido. Hoy el clima está jugando en contra de los trabajos, aseguró el ingeniero residente. Por lo tanto nosotros ayer domingo hemos venido trabajando precisamente para que no nos coja ventaja esta situación del cambio climático, ya que el muro es una parte, pero hasta que no lo rellenemos no podemos estar tranquilos, porque el relleno es que nos va a dar la verdadera estabilidad del suelo. Hasta el momento solo se han logrado adelantar 30 metros de ese muro de contención. Gracias.